Este fue el primer cristo que tuvimos juntos en un año. ¿Y es porque? Rogers, el musical. El musical de la Steve Rogers. Ah, cabrón. El Ronin. ¿Alguien tomó su lugar? Una feria navideña. Sí, ¿no? Oh. Ah, es ella con el traje. No. ¿Kate Bishop? Yo creí que iba a ser la hija la sucesora. No sé si es. Ah, es ha total. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ok, vamos a ver cómo... Hey, qué perro, voy a estar curadilla, se me hace... No es la típica, cada seriedad de Marvel, pero se ve que va a estar divertido. Esperemos que esté divertido. Como que va a ser otra... Dejar la tutela a... ¿cómo se dice? Al nuevo Hakai. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!